¡Hola gente! ¿Cómo están? Soy Samson y esta vez estoy jugando el juego SP-087B. Me lo dijeron que lo jugara hace tiempo y lo estoy haciendo en este minuto. Bueno, el juego de terror, de hecho que muchos lo conocen, se supone que tenemos que subir plantas, pisos, edificios, como un edificio. Se ve todo negro, y ahí el juego me está diciendo algo en inglés que no es gacho. Se supone que tengo que subir. Dicen que este juego es para cagarse medio. No sé si será verdad. Estoy avanzando, ¿no? ¿Con cuál camino? Camino, camino. Ahí estoy caminando. ¿Con cuál corre? ¡Oh, mierda! ¿Por qué se ve así como un tubo? ¿Cuál son los botones aquí? ¡Tengo que adivinar! ¿Pero qué pasa? ¡Corre más rápido! ¿Con cuál se corre, weón? ¿Por qué se me ve? Se me ve como la callampa. ¿O así el juego? ¿Estoy bajando? No entiendo, ni una weá no tiene ni explicativo. Hay una buralla. No. No, porque así no se puede. Siempre está el Enter. Y el borrar. Y el espacio. Y el Shift. Y el Control. Y el... ¡No! ¡Dejé la cagada! Ya, he vuelto. No sé con qué botón se corre. Pero me dijeron que... O sea, lo que leí es que esta weón es un simulador de escalera, po, weón. ¿Un simulador de escalera? ¿Qué es eso? Es como que ya basta los simuladores de simulador. Era un simulador de escalera. Arriba dice Flur, que es piso. La que no hay que hacer en inglés. Span English. Flur 3. Piso 3. Estoy bajando. No lo que escucho ruido como normal. No veo ni una mierda. Nada. Absolutamente nada. Dice que esto es una weón para cagarte, mío. Pero yo no... No... No me cago, mío. No me estoy cagando nada, mío. En realidad. De hecho, creo que... ¡Oh, my God! ¡Ay, su mala! Ah, salud. Gracias. ¡Puta! Voy a estar un año aquí, weón. Hola, weón. Fome, weón. ¡Qué fome! Estoy acostumbrado a juegos más intensos como el Slender o el... El amnesia donde te aparece el modo. Tienes que correr y salvar tu vida. Aquí no pasa nada. Piso 7. ¡Uh, qué entretención! Ah, la weón que me hacen jugar, cabro, weón. Para la otra eligen algo más emocionante, weón. Si me van a decir Samsung, te reto a jugar algo que sea algo mejor, po. No me pueden mandar esta mierda. Se me van a mandar una vasofia así, weón. Mejor mutílense los cocos. ¡Mutílense los cocos! Increíble que debería estar durmiendo, weón. Debería estar durmiendo para estudiar, para pasar los ramos y no dedicarme a hacer video al resto de mi pobre vida. Eso debería estar haciendo. Y ustedes también. Vayan a estudiar, mierda. No están viendo esto. Vayan a estudiar. Si no me voy a... ¡Ah! ¡Punche tu madre! ¡Punche tu madre! ¡No veo nada! ¡Oh, weón! ¡Mierda! ¡Ah, siento un buen al lado! ¡No! ¡No veo nada! ¿Qué pasó? ¡Qué weá, weón! ¿Murí? ¡Punche su madre! ¿Qué hago? ¡Bajo! ¿Estoy bajando? ¿Estoy subiendo? Para ahí abajo, para ahí abajo. ¡No! ¡Oh! ¡Oh! No sé qué mierda fue eso. Debería ser un murciélago brígido. ¡Chulito is you! ¡Chulito is you! ¡Puedes ser chulito! ¡Chulito, weón! El nombre culiado. Para choque también. Saluda a los cabros. Saluda a todos los que nos ven siempre. ¡Ah, mierda! ¿Qué fue eso? ¡Oh! ¡Ahora sí me entró a surgir, weón! ¡Ahora sí! ¡Después de ocho pisos! ¡Y me voy a ir bajando el lado, weón! ¡Me voy a improvisar! ¡U! ¡Pam! ¡Chiquipum! ¡Chiquipam! ¡Chiquipum! ¡Chiquipam! ¡Chiquipam! ¡Con queso! ¡Chiquipam! ¡Chiquipam! ¡Con mantequilla! ¡Por eso estoy tan gordito! ¡A todos! ¡A todos! ¡Le quiero hacer! ¡Ay, mierda! ¡Qué malo que voy a... ¡Ah, no! ¡Sí! ¡Ah! Ya, lo que pasa es lo siguiente. Es que me distrae, me distrae. No pasa nada, güey. Es peor que pase algo. Que no pase nada. Es peor que pase algo. Cada vez veo menos. Ya. Todos saben que nosotros tenemos contrato de AdSense de Google. O sea, en pocas palabras, Google nos pone publicidad y nos paga por cada vez que ustedes hacen clic en ella. Y... Me di cuenta de una cosa. Yo pensaba que cuando uno llegaba a los 10 dólares, tenemos 7 dólares y algo, en 3 meses, 4 meses, algo así. No han hecho clic, malditos, malditos, malditos. Se supone que cuando uno llega a los 10 dólares, iba a recibir la moneda, po. 10 dólares son como 10 por 5, ya, plata, ¿cachai? Y... El otro día, revisando el contrato, porque uno tiene que firmar un contrato, o en realidad son los términos de uso. Llega 5, que yo acepto y sería... Pero lo estaba leyendo y la huella no abre nada a los 10. Es a los 100. 100 dólares, o sea, son como 50 lucas. ¡Ah! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Engren tú! Tú... Chucha, estoy perdido. No veo nada. No veo nada. ¿Qué mierda? que prende un fósforo que prende un fósforo yo no prende un fósforo voy a jugar nos vamos a arrancar que triste mi vida Slenderman is you aquí, quédate en una esquinita ahí, quédate en una esquinita acá, acá que se te arregla visual allá, ¿no? ¿de dónde vengo? siempre ya, aquí, tengo que bajar perfecto, siempre a la izquierda siempre a la izquierda a la izquierda, a la izquierda y baja por la izquierda y la derecha, a la derecha, y con la derecha uno sube sí y aquí lo está diciendo lo está diciendo esa guada de Artsense que son a los 100 dólares son 50 lucas, así que todos los planes que tenía de arreglar el juego en una página y todas las weas cagaron todo cagó todo y eso era mi comentario ah y otra cosa más estamos haciendo otra sección del canal con JT que se llama va a venir en el futuro se llama Rincón Z donde vamos a presentar datos curiosos como las películas malditas vamos a presentar sobre más teorías de conspiraciones de alguien zombie mutante del espacio piñera comunista bachelet también vamos a a presentar un proyecto que o sea bastante planes de energía libre hay algo bien interesante lo voy a dar una adelantora se supone que un científico iraquí o musulmán del medio oriente el que dice hola 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 y a un buen así seco en la guarda radioactiva cacho que pudimos tener energía gratis para todo el mundo hizo una convención el 8 de septiembre ¡ah! ¡ah! ¡estoy comentando algo! ¡no me interrumpáis! ¡no! ¡weón! ¡me interrumpió! ¡y ahora se me olvidó lo que estaba diciendo! ¡está diciendo algo muy importante! ya ¡ah! ¡ah! ¡no debería estar jugando esta guía tan tarde! solo traigo el juego muy temprano ¡sí! lo prometo ¡weón! lo prometo no voy a dormir ni una mierda ya se supone que este buen junto a otro científico cachó la forma de tener energía no contaminante limpia y renovable y se le quiere dar a conocer a todo el mundo o sea se le hizo conocer a todo el mundo el día 8 de septiembre el día que fueran todos los los congresistas no se llama congresistas eso consules al bueno se supone que esa es la weá y yo lo voy a hacer un video mejor explicativo porque ahora sabe que estoy terriblemente concentrado tratando de bajar los pisos a la escalera y es súper interesante porque ustedes lo vean y tomen un poco de conciencia y también difundan la weá porque es una tecnología que hay gente que no quiere que se produzca chucha cambio de lado el camino tecnología que no quiere que se disperse porque es muy buena es algo casi anti-gravitacional chuchumare digo una habitación ok 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 acá que si es algo anti-gravitacional es súper que la tecnología que está mostrando este científico grupo científico puede hacer que los autos le eviten como las películas que hemos visto desde chicos así que bien interesante así que haré un video lo más pronto posible de eso para que la gente entienda de qué se trata como Damon no está tengo la posibilidad de hacer más weá porque Damon dice no weá no 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 mi cobre este weá morí perdí todo chucha el juego morí y se cerró el tiro no grabó más súper brígido súper brígido no entendí no se podía correr me salió una cara culia feliz como mucha weá ya muchas gracias por ver suscríbanse atentos a los próximos videos que se viene bien interesante tenemos esta sección la dimensión z con el señor el maestro jote vienen más capítulos de día de island tenemos como 28 capítulos más tenemos minicraft tenemos la pcea cuadrada se vienen varias cosas entretenidas solo que subimos videos si es muy verdad subimos videos una vez al mes algo así pero son buenos no lo nieguen son buenos son entretenidos así que gracias por ver suscríbanse chau 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 Gracias.